A raíz de los trabajos que hemos estado haciendo por los distintos ilícitos que hemos tenido la semana pasada y de público conocimiento, ya con la orden de detención que teníamos de un sujeto de aquí de la localidad se ha procedido hoy a la detención, debido a que esta persona se ha presentado ante la Fiscalía con su abogado y ya que estaba la orden de detención se ha procedido a la prevención del mismo y puesto a disposición. Comisario, cuando usted dice que se ha presentado, ¿se presentó espontáneamente o usted tuvo que hacer un allanamiento para detenerlo? No, se ha presentado en el tribunal con su abogado, como derechos que le asisten, pero nosotros anteriormente, como el día sábado, hemos estado haciendo distintos allanamientos y procedimientos aquí en la localidad en procura de la detención de esta persona. ¿Fue detenido aquí en la localidad o en la ciudad de Río Cuarto? En la ciudad de Río Cuarto se ha presentado directamente a la Fiscalía que corresponde. ¿Y se encuentra así en la alcaldía en este momento? En este momento ya se encuentra en la alcaldía de la departamental, donde se le han realizado todos los trámites pertinentes, fichado o portuariado de notificaciones de derechos y garantías y del delito que se le atribuye. Comisario, entre lo que se pueda informar, teniendo en cuenta todo este movimiento que vivió últimamente, ¿si nos puede contar un poco cómo fue la investigación hasta llegar a este joven? Bueno, la investigación ha surgido con el testimonio de vecinos, donde ha valorado el fiscal esos elementos, más otras directivas que se han dado cumplimiento, ha librado la orden de detención. Entonces se lo ha estado buscando en diferentes lugares. ¿Hubo alguna complicación, tengo entendido, en cuanto a la posibilidad de que la Fiscalía dicte la orden de detención? Siempre la Fiscalía, para liberar una orden de detención, va a buscar elementos, elementos de prueba que lleven a la culpabilidad o a presumir que es culpable en algún delito. Después la culpabilidad se va a determinar ante un juicio. ¿Se puede decir que esta persona se le acusa de algunos hechos ocurridos últimamente aquí en Vicuña Maquena, en la cual fue un poco de protesta social? Así es, tiene una imputación de robo y a posteriori hay otros expedientes donde se los está investigando con anterioridad. ¿Esta detención sirve a través también de la investigación policial, pero también a través del movimiento de vecinos y además también la posibilidad de que los vecinos presten testimonio? Pero por supuesto que sí, el testimonio es una prueba fundamental también que el vecino brinda en el expediente judicial. ¿Son muchas las causas que se le acusa a este joven, Gustavo? Estamos con una, que es la detención por la cual está, y después tenemos dos causas más en las cuales se lo está investigando también. La gente el otro día en la reunión del jueves de la semana anterior en Sala Seyal citó un hombre de la escuela sin referencia que había ingresado a sus hogares. Permítame preguntar si es Nahuel Faría de quien estamos hablando. Exactamente, es la persona que está detenida. ¿Qué puede pasar con él? Digo, ¿cuánto tiempo irá a estar en la ciudad de Río Cuarto? En la alcaldía va a estar hoy día en la alcaldía policial y después va a pasar directamente a la cárcel. Estamos tratando de que sea inminente el traslado para que sea acogido en el lugar penitenciario. ¿Se le han secuestrado algunos elementos que hace a la causa? Hay un cúmulo de elementos probatorios, por eso el fiscal ha atendido y entendido que debería ser detenido. Bueno, sabemos que ha habido distintas reuniones, estuvieron el día lunes. Esto no termina aquí, digamos, ¿no? Porque más allá de la detención de este joven, también se continúa con otras investigaciones a través de toda esta protesta que han hecho los vecinos también en el Consejo, ¿sí? Las investigaciones van a continuar. Lo que dé resultado de ese agro positivo va a salir a la luz, pero tenemos que estar y trabajar en conjunto. Incluso reuniones van a continuar haciéndose, incluso en vecinos, cuadras de vecinos se pueden hacer reuniones. Y bueno, vamos a seguir visitando a los vecinos en la localidad. ¿Va a haber algunos operativos más adelante? Operativos van a estar, ya hay órdenes operacionales desde la Jefatura de Zonas, desde operaciones de la Ciudad de Río Cuarto, que se van a continuar con movimientos.